Pasamos al siguiente punto del orden del día, mociones. Hay una primera moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para poner en marcha medidas que favorezcan el desarrollo del asociacionismo y de la participación ciudadana. Dado lo cargado del orden del día, les agradeceré a los intervinientes, sin excepción, que se ajusten al tiempo máximo, porque me veré obligado a retirarles la palabra si van allá más lejos del tiempo previsto. En relación con esta moción, ha solicitado comparecer ante el Pleno, en ejercicio de los derechos establecidos en el reglamento municipal, la Federación Provincial de Azones y Vecinales de Valladolid, Antonio Machado, para lo cual ruego inviten al señor Presa a que pase a la sala. Bienvenido, señor Presa. Tiene usted un tiempo máximo de tres minutos para su intervención. Buenos días. Los movimientos sociales en España, y en especial el referido de las asociaciones vecinales, nunca fueron considerados por los historiadores ni por los políticos de élite como elementos esenciales para lograr la democracia. Somos los eternamente olvidados. Sin embargo, todos sabemos que fuimos un ingrediente más que notable para acabar con la dictadura. La democracia no llegó porque sí. Por eso, porque lo sabemos, las asociaciones de vecinos la defendemos y nos esforzamos en potenciarla. La transición, la democracia, la oficializaron los partidos, es cierto, pero estos no lo hubieran conseguido si previamente la sociedad española no lo hubiera propulsado. Fue el fruto de la acción de los movimientos sociales de base quienes lo impulsaron, y allí estaban las asociaciones vecinales. Así lo recoge la tesis doctoral que ha defendido con éxito sobre el movimiento vecinal en Valladolid, Constantino Gonzalo Moret. Las asociaciones vecinales en Valladolid han sido escuelas de democracia para la ciudadanía. Se lee en el prólogo del libro editado por la UBA, sigenado por Pedro Carasa, catedrático de historia contemporánea de nuestra universidad. El movimiento vecinal ha hecho y hace historia a pulso, día a día, una historia plagada de sueños y pesadillas, de esfuerzos y de sacrificio, pero también de enormes satisfacciones, camaradería, conquistas y superación colectiva. Más de cuarenta años nos contemplan. El tejido social que proporcionan las asociaciones vecinales ha sido es un garante de la democracia. Las cifras son elocuentes. Ya en 2008 los registros hablaban de tres mil cien asociaciones vecinales agrupadas en noventa y nueve federaciones con más de un millón de socios en toda España. Unas cifras astronómicas superiores a las de cualquier partido de ámbito estatal. Es más, si la Constitución se pronuncia en pro de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, no es de recibo exhibir como excusa la maldita crisis para negar el apoyo que precisa el movimiento asociativo. Y a ello apelamos, señor alcalde, para poder mantener viva una infraestructura mínima y necesaria que garantice el desarrollo de las actividades que no son propias. No podemos obviar el compromiso social y el carácter altruista de los miembros que las conforman. Dedicar su tiempo libre en la defensa de lo común debería hacer reflexionar a muchos de los que hoy viven en la costa de la democracia sin haber luchado en su momento para conseguirla. Las asociaciones vecinales hemos dado muestra de nuestro saber hacer, reivindicando y proponiendo, no así las Administraciones que en demasiadas ocasiones nos han contestado con el silencio y la indiferencia. Las asociaciones vecinales solo pretendemos participar en lo público, para hacer barrio, hacer ciudad. Y para ello escuchamos a la vecindad, recogemos sus aportaciones y juntos reflexionamos, acordamos y planteamos soluciones. Y son estas las que queremos debatir con nuestros administradores. La decisión siempre la tendrá quien gobierna, es cierto, pero ello no ha de ser óbice para que los gobernados no súbditos podamos plantear, debatir y acordar. Y así es como nosotros entendemos la participación y la democracia. Somos parte del tejido asociativo de nuestra sociedad. Trabajamos por lo público en defensa de los intereses vecinales y cuando lo denunciamos situaciones lo hacemos en positivo y por ello siempre proponemos soluciones. El movimiento vecinal es la prueba de la capacidad de las personas para transformar la realidad. Una capacidad que se ha plasmado en nuestras calles, que se ha concretado en bibliotecas, parques, centros de salud, polideportivos, equipamientos culturales, etcétera. Es la demostración empírica de que sí es posible transformar la realidad y que el mero intento es ya de por sí un ejercicio de virginidad al que no podemos permitir renunciarnos. En nuestros programas y actuaciones siempre hemos pretendido activar la conciencia cívica de la gente de nuestros barrios. Es una premisa y condición para asentar la cultura democrática que hoy tanto necesita nuestro territorio. Señor alcalde, le toco este mover ficha. Las asociaciones vecinales ya lo hemos hecho y reitero en positivo, reduciendo como ha hecho el 50% de las subvenciones municipales, para nada contribuye a fomentar el movimiento asociativo y no va en la línea de la carta magna. Para finalizar, instamos a esta corporación para que abra esta casa de par en par, de manera que se permita participar de lleno en la gestión municipal. Todos tenemos mucho que aportar y Valladolid se lo merece. Si de verdad todos los presentes en este pleno creemos que la participación ciudadana es necesaria para la mejora de nuestra ciudad, eso tiene que verse reflejado con directrices, programas y acciones concretas que lo hagan posible. Muchas gracias. Gracias. Le invitamos a seguir el debate desde la tribuna del público. Para presentar la moción por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Bustos tiene la palabra. Sí, muchas gracias y buenos días. Hemos escuchado una voz que ha puesto voz a miles de personas que día a día se implican, se comprometen en sus barrios, en sus escuelas, en sus centros de trabajo, en su ciudad. Participan, toman parte en construir un presente y un futuro que ha de avanzar necesariamente desde la suma de las aportaciones, de las ideas, de las propuestas y del trabajo colectivo de ciudadanos y de ciudadanas. Entendemos que una sociedad democrática se construye a partir de la implicación de sus miembros en la vida social, económica y política. Y defendemos el derecho a participar directamente en los asuntos comunes. Esto supone que, sin tener que renunciar a la elección de representantes, el protagonismo recae en el conjunto de la ciudadanía, que, organizándose de la manera que considere conveniente, analiza, debate y toma parte en la gestión de sus intereses. La participación pública no se puede limitar a la elección política. A partir de su desarrollo más profundo, nos permite descubrir que es posible organizar el espacio público entre todos y todas, que es positivo, que es enriquecedor, que permite descubrir capacidades en las personas y avanzar colectivamente. El movimiento asociativo de Valladolid ha contribuido de manera decisiva al crecimiento positivo y a la mejora de cada uno de los barrios y del conjunto de la ciudad. Valladolid ha sido y es una ciudad viva, que encuentra en las organizaciones sociales uno de los motores básicos para entender su dinamismo. Es una suerte, sin duda, contar con un tejido social comprometido con el desarrollo comunitario. Hablamos de asociaciones vecinales, juveniles o de personas mayores. Hablamos de ONGs, de pequeños clubes deportivos de base. Hablamos de asociaciones de madres y de padres, de agrupaciones culturales, de clubes de ocio y tiempo libre. Hablamos de personas imprescindibles, que representan los mejores valores de esta ciudad. Personas que hacen que nuestra vida sea un poquito mejor, porque desarrollan multitud de acciones. Orientación, información, formación laboral, tiempo libre creativo y no consumista, apoyo y promoción de la cultura, del arte, de los artistas, de las tradiciones, dinamización y desarrollo comunitario, fomento del carácter de emprendedor, cuidados medioambientales, atención a personas con escasos recursos, a grupos desfavorecidos, a personas marginadas y empobrecidas. Desarrollan educación intercultural, cooperación internacional, educación en valores, para la paz, para la no violencia, educación afectivo-sexual, promoción de la igualdad de género, prevención de drogodependencias, atención a personas drogodependientes, integración de personas con alguna discapacidad, relaciones intergeneracionales, miles y miles de acciones positivas. Es la vida de la ciudad, es el corazón que late en Valladolid. Y lo hacen de forma altruista, y lo hacen además sacando las castañas del fuego a las Administraciones, en estos momentos tan complicados, tan duros, tan grises. La participación activa de la ciudadanía de Valladolid, organizada en diferentes formas, está sujetando los cimientos de esta ciudad. Sin embargo, el Partido Popular y, en concreto, la Consejería de Atención y Participación Ciudadana ha venido dando sobradas muestras de que parece que la participación supone más un problema que una oportunidad. Porque ven las asociaciones recortados sus recursos económicos en un 50% en los últimos años, porque sufren trabas y zancadillas burocráticas, porque son ninguneadas en los consejos municipales, porque en muchas ocasiones deben pagar por utilizar recursos públicos más que amortizados, como un escenario para una actuación en un barrio o incluso las vallas de protección para evitar accidentes. Porque pueden ser multadas por poner un simple cartel anunciando una excursión. Porque pueden ser sancionadas por repartir una octavilla anunciando un taller de guitarra. Porque pueden recibir una multa por vender una pulsera de cuero para financiar actividades que el Ayuntamiento no financia y que están ofreciendo a nuestros conciudadanos. Trabas y más trabas, desprecio tras desprecio, a la labor que desarrollan unas personas que merecerían mayor respeto, apoyo y reconocimiento. Por eso traemos aquí esta moción, porque pensamos que es imprescindible asegurar recursos y herramientas, reforzar las estructuras de participación y eliminar las trabas a las asociaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señora Soto. Sí, buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Una vez más, traemos a este pleno una moción sobre… Gracias, señora Soto. Señora Fernández. Perdón, ¿quieres apagar el micrófono, por favor? Ay, perdón. Señora Fernández. Buenos días a todos. Bien, la moción que presenta Izquierda Unida trata de potenciar la participación ciudadana a través de una de sus vertientes, que es la participación que tiene lugar a través del movimiento asociativo. Por tanto, esta moción ya no se coja, porque solo incide en un aspecto de la participación ciudadana. No estoy de acuerdo, señora Soto, cuando dice que la participación individual no es participación, sino atención ciudadana. Toda participación es legítima, sea por un individuo o sea de un movimiento asociativo. Se debe valorar por igual y tan loables una como la otra. Por eso la visión que el equipo de gobierno tiene de la participación ciudadana es mucho más amplia y por eso hace hincapié en dar a todos los vallisoletanos la posibilidad de participar en los asuntos municipales de interés general, bien sea individualmente o bien a través de entidades o asociaciones de cualquier índole. En definitiva, el equipo de gobierno municipal cree en la participación ciudadana con independencia de que ésta pueda ser ejercida de manera directa por los individuos o utilizando el cauce del movimiento asociativo. A esta filosofía responden todos los instrumentos que el equipo de gobierno ha abierto para posibilitar que cualquier vallisoletano pueda, si quiere, participar en los asuntos públicos. Así, con motivo de la confección anual de los presupuestos municipales, cualquier vallisoletano puede hacer las aportaciones que considere oportunas a través de la página web. También puede participar en la confección de estos presupuestos durante su tramitación, haciendo las oportunas alegaciones en el momento legalmente establecido. Los ciudadanos de Valladolid pueden participar en otros asuntos de interés general a través del sistema de sugerencias y reclamaciones para la cual puede utilizar y estar a su disposición el 010, el registro o los buzones colocados en los centros cívicos. Otra posibilidad para hacer llegar sus inquietudes al equipo de gobierno es en los consejos abiertos que se llevan a cabo en los borros de la ciudad. Además, el alcalde acude todos los meses a la televisión y a distintas emisoras de radio, donde los ciudadanos le plantean sus demandas y sugerencias en vivo y en directo. Esto, por lo que se refiere a la participación individual de los ciudadanos, pero desde el punto de vista de la participación colectiva, a través del movimiento asociativo, existen diversos canales de participación. Por ejemplo, hoy ha intervenido aquí una de las dos federaciones de asociaciones de vecinos y, ya que hemos hablado también de la confección de los presupuestos, desde la Concejalía de Participación Ciudadana, todos los años, sobre el mes de septiembre y octubre, se dirige una carta a todas las asociaciones vecinales, invitándolas a plantear aquellas cuestiones y actuaciones que, a su juicio, debieran figurar en el presupuesto. Además, el equipo de gobierno lleva a cabo todos los años concejalías de barrio, reuniones que mantiene con todas las asociaciones vecinales de la ciudad, para conocer sus planteamientos y necesidades en torno a cuestiones que afectan a su barrio y para recoger aquellas sugerencias que consideren oportunas en relación a posibles actuaciones en el mismo. Como ven, el equipo de gobierno sí cree en la participación ciudadana, tanto a título individual como a título colectivo. Por tanto, no es cierto, como usted dice en su moción, que pongamos trabas a las organizaciones sociales de la ciudad. Al contrario, tomamos medidas para posibilitar su existencia y hacerles más fácil el cumplimiento de su labor, facilitándoles espacios, tanto en locales, en centros cívicos, municipales, en centros de iniciativas ciudadanas, para que puedan reunirse y desarrollar sus actividades. El 86% del espacio en los centros cívicos está utilizado por más de 500 asociaciones que utilizan de manera habitual estos lugares. También les posibilitamos la financiación de sus proyectos a través de las convocatorias de subvenciones de las distintas áreas de gobierno. Y hay todavía un tercer aspecto de la participación ciudadana constituido por la participación institucional, a través de la cual las diferentes entidades y asociaciones que constituyen el tejido asociativo de la ciudad pueden participar en los asuntos municipales y hacerse oír tanto en los consejos sociales, en los consejos municipales de infancia, de mayores, de inmigrantes, de cooperación al desarrollo, de personas con discapacidad, de mujer, de educación, de movilidad, en el Consejo Local de la Juventud, en la Agenda Local 21, en los consejos de centros cívicos. Por otro lado, también tiene especial significación el Consejo Social de la ciudad, del que forman parte las organizaciones sindicales y empresariales, las asociaciones vecinales a través de sus federaciones, la universidad, la Cámara de Comercio, el Consejo Local de la Juventud y expertos independientes de reconocido prestigio. Todos ellos tienen como objetivo aportar ideas y soluciones para la planificación de la ciudad y colaborar activamente con los órganos de gobierno del ayuntamiento. Creo que, con todo este relato pormenorizado de todas las actuaciones que lleva a cabo este equipo de gobierno, queda claro que creemos en la participación ciudadana, en su importancia para la configuración del presente y del futuro de la ciudad y que, por ello, facilitamos a los ciudadanos y al movimiento asociativo los cauces suficientes para que la comunicación entre el ayuntamiento y sus ciudadanos sea fluida y continua. Gracias, señora Fernández. Señor Bustos. Sí, muchas gracias. Bueno, dice que tienen una visión mucho más amplia de la participación. Hombre, yo creo que no, ¿no? Porque yo no sé muy bien la moción nuestra, que efectivamente se refiere fundamentalmente al movimiento asociativo, en qué impide que los ciudadanos puedan ponerse contacto con el ayuntamiento en la página web, hagan sugerencias o reclamaciones o aporten al presupuesto municipal. Que, bueno, no tiene mucha pinta que haya sido elaborado con las sugerencias de los ciudadanos, pero, en fin, es un modelo de participación que incluye, por cierto, según nos dice la presencia del alcalde en televisión. Bueno, efectivamente, su modelo de participación no es el nuestro. Pero, vamos, tampoco impide nuestra moción que el alcalde vaya a la televisión o a la radio o a los periódicos, que no hay ningún problema. Pero, efectivamente, es otro modelo de participación. Y nos dice que se facilita el trabajo de las asociaciones con locales. Solo faltaría. Son locales de la ciudadanía para que la ciudadanía los disfrute, con financiación o con la presencia en consejos municipales. Pues de eso hemos hablado, que la financiación se ha reducido un 50%, justamente cuando las asociaciones más están aportando al conjunto de la ciudad y más necesitan de esta financiación, cuyo resultado multiplican por 10, seguramente. Y también hemos hablado que en los consejos municipales se están inguneando a las asociaciones, porque se ha reducido escandalosamente el número de participantes y porque además están recibiendo las convocatorias tarde, mal y nunca, y a veces sin la documentación necesaria para poder aportar con tiempo. Tiempo que dedican, repito, de forma altruista. Bueno, ya se lo dije hace unos días. Yo no aspiro ya a que entiendan los valores de la participación, que entiendan que la sociedad necesita que las personas sean protagonistas activas de su entorno y no meros espectadores de lo que pasa a su alrededor. Que entiendan la importancia del desarrollo comunitario, en el que cada persona pueda desarrollar sus capacidades, confrontar sus ideas con otras personas y poner en marcha pequeñas o grandes genialidades en beneficio de cada uno, pero también de la comunidad. Yo ya no aspiro a que entiendan eso. Que entiendan que la actividad diaria de miles de militantes y voluntarios de organizaciones sociales supone un bien social de incalculables dimensiones sociales y económicas. Sociales, porque las acciones que antes apuntaba y muchas más, son tareas que toda sociedad que pretenda denominarse avanzada, justa y solidaria debe asegurar. Pero me pongo en el terreno que me decía hace unos días, en el terreno de reducir las subvenciones porque hay que ahorrar. Pues yendo a ese terreno, hablamos también de las dimensiones económicas. Porque si comparásemos el coste que genera el apoyo institucional al sostenimiento del asociacionismo, con el que podría suponer la realización por parte de cualquier administración pública de las tareas que estas asociaciones desarrollan, podríamos comprobar como voluntarios y militantes y el trabajo de las organizaciones suponen un ahorro de dimensiones extraordinarias a las arcas públicas. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cuánto costaría suplir por parte de una administración la imprescindible tarea que desarrollan las organizaciones? Costaría mucho más. Lo que si me voy a su terreno, el económico, desde luego, creo que ahí tampoco llevan razón. Están perdiendo oportunidades para que en estas ciudades se desarrollen más acciones en favor del conjunto de los ciudadanos. para tener más opiniones, para enriquecer el debate público, el debate político también, para sumar energía y trabajo por el bien común. Pero no, ustedes entienden la participación como un problema. Y en la participación hay que confiar, en la participación hay que creer. A la participación no hay que temerle, pero ustedes, desde la burbuja en la que se han metido, observan con desconfianza la participación. Y aquí siguen perdiendo oportunidades, no para ustedes, sino para el conjunto de la ciudad. Gracias, señor Bustos. Señora Soto. Sí. Gracias, señora Soto. Señora Fernández. Sí. Parece que la participación es solamente patrimonio de la izquierda en este país. Pues no. Dicen que si no fuera por ustedes, aquí no intervendrían. Las puertas están abiertas y han intervenido otras veces otros ciudadanos. En mi primera intervención ya puse de manifiesto todas las actuaciones que el equipo de Gobierno lleva a cabo para fomentar la participación de los vallesoletanos en los asuntos municipales. Y en esta segunda voy a repasar los acuerdos que en su moción Izquierda Unida propone y darles los argumentos por los cuales rechazamos estos acuerdos, algunos de ellos ya por innecesarios. El primero de los acuerdos se refiere a asegurar los recursos económicos suficientes y propone una partida igual a la que se destinaba hace tres años. Le recuerdo que el presupuesto municipal también se ha reducido en 80 millones en estos años, con lo cual es lógico que todas las partidas hayan visto mertiva y administrativa del Ayuntamiento. La escuela está dirigida a los alumnos de primaria y secundaria obligatoria, a asociaciones de todo tipo y entidades y a cualquier ciudadano interesado. Pretendemos enseñarles a formar parte activa de la sociedad en la que viven. Durante el curso 2012-2013 han participado 29 grupos de 15 centros educativos con un total de 614 alumnos, futuros ciudadanos que participarán seguramente más activamente en la vida de su ciudad. En este año la Concejalía de Participación Ciudadana se ha propuesto abordar la segunda fase del proyecto, dirigido a la sociedad civil organizada. Ahora queremos que las asociaciones de Valladolid tengan conocimientos y herramientas para participar de la ciudad, todos en las mismas condiciones. En una reunión que mantuvimos hace pocas semanas con las federaciones de asociaciones vecinales se ha dado a conocer la Escuela de Participación Ciudadana, así como el curso formativo que se va a impartir a todas ellas, a todas las asociaciones vecinales, con contenidos legales y contables. Se pretende promover el conocimiento por parte de los miembros de estas asociaciones en aspectos como la gestión, el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de comunicación y para la captación y justificación de subvenciones. Se tiene previsto también incorporar a la formación en todas aquellas materias que, a petición de las asociaciones, resulten de interés general. En cuanto al quinto punto, que se refiere a la confección de un nuevo reglamento de participación ciudadana, si tenemos en cuenta el respaldo recibido por el Partido Popular en las últimas elecciones municipales, la convocatoria electoral es el momento más importante de la participación ciudadana. Es la fiesta de la democracia, donde los ciudadanos eligen a sus representantes para que gestionen el bien común. Pues bien, en la última llamada a los ciudadanos… Sí, el Partido Popular recibió el apoyo mayoritario de todos los barrios de la ciudad, prueba evidente de que los vallisoletanos aprueban su gestión y su forma de desarrollar la participación ciudadana. Gracias. Gracias. Para cerrar el debate, señor Bustos. Mire, la fiesta de la democracia se celebra todos los días en los barrios de Valladolid, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las calles, por miles de personas que se implican y que se parten la cara por esta ciudad. Esa es la fiesta de la democracia todos los días. No solo un día cada cuatro años. Dice usted que queremos patrimonializar la participación. No, no, no. No es patrimonio de nadie la participación. Es patrimonio de quien participa. Dice usted que quiere que sea patrimonio de la izquierda. No, no. En absoluto. Sin embargo, ya que me lo pone así, le diré que, desde luego, ha sido la izquierda quien ha defendido y quien se ha implicado en la participación desde siempre. Y usted hoy nos lo está demostrando. Dicen, además, que a las asociaciones se les da, se les paga. No, no. Si no se les da nada ni se les paga nada. No tomen la participación como un gasto. Tómenlo como una inversión. Aquí nadie da ni nadie paga. Lo que se hace es invertir en la ciudad. Y las personas que participan están desarrollando con su trabajo, repito, altruista, esa inversión. No se trata de dar ni de pagar. Se trata de invertir en el futuro de esta ciudad. Y lo hacen las personas, con los recursos que son de todos y de todas. Y nos habla también, como uno de los ejemplos de las mociones que planteamos, que las asociaciones están exentas de tasas y que lo todo es una actividad mercantil. Le vuelvo a repetir. Las asociaciones que pretendan autofinanciarse para poner su trabajo en beneficio de la ciudad, este ayuntamiento les pone trabas constantemente, digo, para vender una camiseta, un mechero, una pulsera de cuero, para sacar 10, 15 o 20 euros para intentar financiar una actividad. Esas son las trabas que se ponen. No hablamos de una actividad con ánimo de lucro. Hablamos de sacar dinero para invertirlo en el barrio, por ejemplo. Miren, le decía, esto hay que creérselo o no creérselo. Y ustedes no se lo creen. Para ustedes, repito, es más cómodo estar en una burbuja en la que nadie las cuestione y les ponga frente al espejo. No tengan tanto miedo a la sociedad. ¿Cuál es el problema? Miren, ahora hablamos de escuela de participación y hace unos días se lo dije, me llamó la atención, como en un programa de actividades extraescolares que se plantean los centros educativos para fomentar la participación, en ese programa no aparece que los niños y niñas conozcan, por ejemplo, las organizaciones infantiles, juveniles o de barrio. Aparece como actividad estrella de ese programa de participación que los niños conozcan en persona al concejal de barrio. Yo no digo que no sea apasionante que un niño de diez años conozca, por ejemplo, en persona a Jesús Enríquez. Tiene que ser apasionante para un niño o a Rosa Hernández. Seguramente sea su sueño, pero, hombre, se trata de poner en valor lo que supone el movimiento asociativo de esta ciudad y que he tratado de resumir en unos minutos. Me disculpáis, ¿verdad? Esa era una pequeña broma. Entendamos que es tarea de las Administraciones Públicas, como se señala en la Constitución, el apoyo y la abrumación de la participación y del asociacionismo. Y las asociaciones, al menos, necesitan que no se les ponga zancadillas. Las asociaciones han gestionado de manera seria y responsable mecanismos para su autofinanciación. Han demostrado una gestión seria, austera y, queremos decir, ejemplar de los recursos públicos. Han creado espacios para la formación, la coordinación y la interlocución entre las organizaciones y también con la Administración. Han hecho de estos espacios de coordinación un lugar para el debate y la reflexión colectiva, en la que se impulsan acciones para la mejora de las asociaciones, pero también para la mejora del conjunto de la ciudad. Miren, los momentos que vivimos generan dudas y desasosiego. Los tiempos son difíciles para todos. Por eso, más que nunca, hay que apostar por el papel de la sociedad civil para construir presente y futuro de esta ciudad. Hoy, más que nunca, hemos de creer que la participación y el asociacionismo son básicos para superar de forma constructiva y organizada las dificultades a las que todos nos enfrentamos. Hoy, más que nunca, hay que hacer una apuesta sin fisuras por la participación social por parte de este Ayuntamiento. Y hay que asegurar los cauces para el debate, para la toma de decisiones compartida, para la organización, para las acciones que favorezcan un mayor bienestar social y para generar los recursos necesarios para que miles de personas y organizaciones sigan poniendo sus ideas y sus manos en el objetivo de hacer de Valladolid un lugar cada día mejor. Miren, para finalizar, decía una persona excepcional que siempre defendió la participación y la solidaridad, sobre todo entre los más desfavorecidos, decía Millán Santos, que ya no pueden seguir así las cosas. Hay que escribir con líneas nuevas los nuevos hechos de la historia. Pues, efectivamente, ya no pueden seguir así las cosas. Y nosotros, junto a otras muchas personas, seguiremos trabajando para que las cosas cambien. Y van a cambiar. Gracias, señor Gusto. Cerrado el debate, se somete a votación la moción debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.